Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal, a una tertulia en sintonía más con tu amiga Nieves Martínez y con nuestro invitado todos los jueves, nuestro querido amigo Arlequín. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que nos dejes un me gusta, a que compartas este video con más personas en todos tus sitios, en todos tus grupos y en todas tus redes, porque esta información es muy valiosa para todos. Te puedes sumar en Facebook, Instagram y TikTok como Nieves La Paz Interior, así me encuentras, y en Telegram como Nieves Paz Interior. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Arlequín. Arlequín, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo andas por México? Bien, bien. Estamos grabando esta transmisión de forma especial porque, como saben, estaré en Chile esta semana dando cursos y no podré estar en vivo contigo, pero aquí estamos con una información súper valiosa que es importantísima, importantísima. Tú, ¿cómo vas en Argentina? Estás a punto de un evento, ¿verdad? Esta tarde aquí en Capilla del Monte tengo ya el congreso de Ondas Escalares con Óscar, con César Invelone, con alguna gente y, bueno, estoy ya pendiente para que esta tarde se celebre y que demos ahí nuestras opiniones, escuchar a la gente también que tiene que decirnos y compartir un poco. Bien, mucho éxito de corazón. Les deseo lo mejor. Sé que va a ser un exitazo completo. Y hoy tenemos un tema muy especial que se nos había quedado en el tintero y que es momento de recuperarlo porque es hora de recuperar nuestros fragmentos. ¿A qué te refieres con eso, Arlequín? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues ya he hablado en los talleres sobre todo porque en los talleres que hago de rescate es donde se recuperan esos fragmentos, los fragmentos del cuerpo mental, obviamente, los fragmentos mentales, ¿no? Hay otros tipos de fragmentos también que los vamos a poder desarrollar ahora también. Ahí están los fragmentos del ser. Hay fragmentos del ser que se pueden usar por parte de la oscuridad, ¿no? Y esto lo hacen, pues, con contratos, con trampas, con engaños, con inducciones, con abducciones. Tienen un abanico muy grande, muy vasto de maneras de poder quitarte fragmentos a nivel espiritual y que además puedan atentar contra incluso tu propia luz o tu propia abundancia o tu propio éxito. son fragmentos que te pueden estar robando entidades a cambio de sacrificios y de historias que hacen ellos con deidades, ¿no? Pueden incluso poner dinero. O sea, esto para ellos es como un mercado, ¿no? Para los oscuros. Entonces, ellos pueden incluso arriesgar dinero propio para tratar de arrancarte tus fragmentos y entonces multiplicarían su dinero, ¿no? Como una inversión. Se está llegando a esos límites energéticos. Todo, obviamente, se hace con estos magos negros y con entidades, una serie de historias. Y entonces, ¿cómo consiguen drenarte, no? Eso forma parte, no solamente nos drenan a nivel energético, sino que podríamos decir que esa energía que nos drena se la llevan en fragmentos. Podríamos traducir estos fragmentos como fragmentos energéticos que se están llevando. Entonces, esa sería la forma de cómo drenan tu energía y cómo están parasitándote realmente sin que te des cuenta. Primero, tienes que tomar conciencia, o sea, hay que darse cuenta de que realmente esto está sucediendo. Porque si no, si lo ignoras, pues, bueno, vive a oscura y no te enteras de qué está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, pues, tenemos los fragmentos mentales también que sucede que cada vez que tenemos un trauma en nuestra vida, sea cual sea, y como trauma no son solamente violaciones o accidentes de carro o muertes de familiares cercanos, sino que como trauma puede ser también momentos de mucha vergüenza, donde te has sentido en un ridículo espantoso que todavía te acuerdas, o que no quiere acordarte, mejor dicho, y una serie de situaciones que se te pueden plantear en la vida, no sé, haberle contestado mal a tu madre en algún momento, ¿no? Haberle dicho a tu madre algo que no debías de decirle o a tu padre algo que no tenías que haber dicho. Y sabes que esa espina se te va a quedar clavada y que se convierte con el tiempo en un trauma y que eso sigue también generando una serie de consecuencias. Porque todas esas cosas lo que sucede es que se van quedando encerradas en bucle y ahora a ti te está llegando esa energía negativa o bien de vergüenza o de odio o de miedo o de ansiedad. O sea, lo que haya sucedido con ese fractal tuyo que se fractalizó ahí con ese trauma, eso ahora, ese fractal te lo sigue reenviando, ¿eh? Y a lo largo de una vida, pues claro, podemos tener 30, 40, 50, 80, 100 fractales, depende de lo traumática que haya sido la vida para cualquiera, ¿no? Ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, Alequín, yo nunca he tenido ningún trauma. Felicidades. Maravilloso, ¿no? Si nunca te ha pasado nada traumático, oye, perfecto. Pero sí es normal que todos tengamos ciertos traumas y ya te digo, vienen traumas pues incluso de la niñez, ¿no? Cuando te han hecho bullying, cuando alguien te ha tratado mal, algún maestro, alguna monja, algún sacerdote que te ha hecho algo en el colegio de pequeño y se te ha quedado el trauma y, desde luego, el trauma principal, por el que todos sí en nacimiento, o sea, el parto, es un trauma para el bebé tremendo, igual que lo es para la madre, para el bebé también, ¿no? Y claro, todo esto se va quedando ahí acumulado en el tiempo. Si ahora a esto se le suman los traumas y los temas que te pueden ir tocando en la vida cotidiana, pues claro, todo esto, súmale ahora los fragmentos energéticos que te están robando, las entidades que tienes alrededor induciéndote, te están quitando fragmentos, te están quitando energía, te están poniendo en una situación que junto con la tuya personal, ¿cómo levanto la frecuencia? Hostia, pues sí, es difícil. En esas circunstancias, si tienes fragmentos robados por parte exterior, si tienes fragmentos mentales tuyos en el pasado que tienes que resolverlo y sanarlo, ¿cómo se levanta la frecuencia? Pues sí, es difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a recuperar los fragmentos. Se pueden recuperar los fragmentos, se están haciendo trabajo para recuperar los fragmentos y ¿por qué es tan importante ahora recuperar los fragmentos? Pues porque estamos entrando ya en los periodos, en los ciclos que son puramente frecuenciales, son frecuenciales, son ciclos ya donde las frecuencias son las que van a predominar. Por eso ahora estamos siendo hackeados a nivel mental, ¿cómo? A través de frecuencias. Son el lenguaje totalmente informático, o sea, estamos reaccionando prácticamente como si fuéramos dispositivos, ¿no? Como si fuéramos una laptop, como si fuéramos... Entonces, te están metiendo continuamente ya pensamientos y datos a través de estos dispositivos en los que te están entrando en la mente una serie de informaciones y te está entrando una serie de recuerdos, una serie de cosas que realmente no son nuestras, ¿no? Y lo estábamos hablando antes en privado con el tema del género y todo eso. O sea, ahora mismo, mentalmente, con el hackeo mental, se le está haciendo a la gente creer que son del sexo opuesto, que el espíritu se ha confundido, que el espíritu no sabía dónde iban a ser porque es tonto perdido y se ha equivocado de cuerpo. Y entonces, pues claro, ahora resulta de que te están metiendo en la mente una serie de justificaciones y una serie de implantes a nivel mental y a nivel psíquico que están consiguiendo de que la gente, pues quiera, se sienta, se autoperciba como un perro dálmata o como un caballo. Y bueno, es todo ingeniería social, ¿no? ¿Hasta qué punto están ahora inculcándole a la gente en la cabeza ideas? Bueno, pues tenemos un montón de ejemplos de gente que se siente cristo, de gente que se siente personajes históricos a lo largo de lo que se ha visto, ¿no? Sí, hemos visto también este crecimiento exponencial que ha habido como parte, no sé si de la nueva era o no, pero ahora son miles de María Magdalena. O sea, hay Magdalenas por todas partes que se han materializado a través de diferentes personas y otras de la Madre María y otras del Arcángel no sé qué y otros fragmentos de montones de entidades, ¿no?, que están aquí. Esto está sucediendo y además desde hace también tiempo. Si observamos todo el plano, todo el mapa, se ve cómo en los tiempos coincide todo este montaje, ¿no? Lo que es la nueva era, con el tema gay, con el LGTBI, todo esto ha venido casi de la mano, a pesar de que la nueva era pueda tener un poco de más antigüedad. Pero sí que todo esto está muy condicionado. ¿Y por qué está siendo condicionado? Bueno, pues quizás lo que no terminan de comprender estos seres es que una cosa es que se te meta un pensamiento en la cabeza que puede ser inducido y otra cosa es que tú caigas en la trampa de aceptar que eres ese personaje. Es como Brad Pitt sintiéndose Aquiles, ¿no? O sea, si Brad Pitt interpreta a Aquiles y ahora cuando termina la película sigue viviendo como Aquiles, estamos delante de un tonto. Ahí, bueno, ya le pasó, en España le pasó a Sancho Gracia, cuando era Curro Jiménez. Totalmente, totalmente, amigo, sí me acuerdo. Sí, porque llegó con una chica a un hotel y quería una habitación y le dijo en seguridad que estaba ocupada la habitación, ¿no? O sea, que no había espacio, que no había habitaciones disponibles. Y dice, no, no, a mí me tienes que dar una habitación sí o sí. Tú sabes quién soy yo y le dice en seguridad, ¿quién es usted? Yo soy Curro Jiménez. No se puede llegar a eso. No se puede llegar a eso. Ahí demuestra ya que algo te pilló, ¿no? Algo te atrapó. Hemos sido, hemos interpretado muchas vidas, todos, ¿no? Yo he hablado también de haber sido Sánchez Meo, de haber sido Alejandro Magno y muchas interpretaciones, pero ¿soy yo ese? No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. He podido sentir a algún personaje como Jesús o como Zoroastro o como Buda. A lo mejor lo he podido vivir también. Pero eso no quiere decir que yo sea eso. Eso quiere decir que te han hecho vivir la vida de ese ser para que aprendas una serie de cosas. Y eso está acordado desde antes. Lo que pasa es que no te acuerdas. O sea, tú hiciste el pacto de que ibas a vivir el acuerdo, mejor dicho, porque los pactos se hacen con la oscuridad y los acuerdos se hacen con la luz. Tú hiciste el acuerdo con la luz de que tú ibas a vivir una serie de reencarnaciones que te aportarían a tu ser, te aportaría una sabiduría, un aprendizaje, una serie de cosas, porque han sido líderes de cualquier manera, como lo ha sido Julio César. Entonces, dentro de lo que es la misión tuya que tú tienes que cumplir aquí como ser, te van a dar una serie de entrenamientos, de herramientas para que tú puedas cumplir con tu misión. Y entre esas herramientas y entrenamientos, pues, están estas reencarnaciones que tú después recuerdas y dices, ah, pues, yo fui María Magdalena. Sí, posiblemente hayas vivido la vida de María Magdalena, pero eso no quiere decir que tú ahora seas María Magdalena y que te comporte como María Magdalena y que quieras ir por la vida de María Magdalena, que sería Brad Pitt yendo por la vida de Aquiles, ¿no? O sea, sería absurdo. Hasta los mismos amigos le dirían, tío, ¿qué pasa? Oye, hello. Esto que dices es fundamental porque hay muchísima gente que lo va confundiendo todo y va confundiendo a otros porque algunos, además, forman parte de esas nuevas personas a las que siguen por las redes, por todas partes, y es complicado porque generan seguidores, adeptos y toda esta cosa, ¿no? A mí, en este tema, me parece súper importantísimo porque cuando recuperas eso que has vivido o ese conocimiento que has adquirido en todas las vidas, a ver, no en todas las vidas hemos sufrido todo el tiempo y no hemos rescatado ningún bagaje de aprendizaje. O sea, yo recuerdo en una vida, y eso, cuando sané esa vida, fue una gran liberación para este salto evolutivo que me ayudó muchísimo. Por ejemplo, en una vida que yo recordé que había sido quemada y lo que ella, lo que mi fractal en esa vida hacía, sabía, mucha parte de ese conocimiento lo recibí como regalo. Entonces, empecé a saber muchas cosas que yo no tenía idea, o sea, entre lectura de cartas, entre cosas esotéricas que de pronto me bajaban muchísima información a través de haber sanado esa vida, esa memoria, y a través de recuperar. Esto es parte también de los fragmentos que estamos empezando a recuperar, también en los aprendizajes mejores de otras vidas, a partir de que sanamos y liberamos esos traumas que se generaron. Claro, es que lo maravilloso de todo esto es que estos rescates, digamos, que puedes ir haciendo de tu campo mental e incluso, ya te digo, de tu cuerpo astral, que puede estar también totalmente fragmentado y que le hayan robado fragmentos también. Todos estos rescates y todas estas sanaciones se pueden hacer hacia otras vidas, o sea, puedes irte a otras vidas, incluso se puede, a nivel mental, tú puedes corregir los errores que tú hayas visto en otras vidas o en tiempos pasados de tu propia vida actual. Pero sí que se puede perfectamente ir trayendo todo lo que vayamos recordando, porque sellando eso, o sea, recuperando esos fragmentos, obviamente estamos también compactándonos, ¿no? Estamos fortaleciéndonos. ¿Cómo recuperar piezas de ese rompecabezas, de ese ser que realmente va recuperando y recordando quién es en verdad y va integrando toda esa sabiduría que finalmente es lo que te lleva a tu propia soberanía? ¿Estamos? La soberanía la consigue en el momento en el que eres capaz de emitir una frecuencia que neutralice todas las otras frecuencias adversas, ¿no? O sea, ahora mismo estamos siendo atacados por frecuencias en todos los aspectos y, bueno, tenemos que saber que todo es energía, o sea, hasta los alimentos. ¿Por qué no adulteran los alimentos? Pues para que la energía que nos da el alimento sea también adulterada. O sea, ese es el objetivo de adulterar las cosas, el aire, el agua, bueno, pues es que para que todo lo que tú ingieras venga ya con una frecuencia baja para que tú tengas que estar siempre en una frecuencia baja. Eso quiere decir que por la boca no está la solución, o sea, no podemos buscar la solución en qué comemos o qué bebemos o en qué respiramos porque lo tenemos todo completamente manipulado. Bueno, obviamente, ¿dónde tenemos la solución? Pues como siempre, siempre, adentro. Siempre, adentro. Adentro es donde tú sí puedes ir haciendo tu frecuencia, tu vibración cada vez más sutil, cada vez más fuerte hasta que puedas llegar a un punto en el que neutralices ya todo lo exterior. A partir de ahí, nada que venga del exterior, a nivel tóxico, a nivel de contaminación, no te va a hacer absolutamente nada y a partir de ahí tampoco la matriz podrá meterte sus pensamientos o sus informaciones erróneas, ¿no? O ficticias. A partir de ahí sí puedes ya comenzar a sentirte liberada. O sea, a partir de ahí puedes ya caminar sin interferencias y obviamente ahí es cuando tienes ya la vía libre para dispararte. O sea, ahí es cuando comienzas a volar. Ese es el objetivo al que tenemos que ir llegando ya porque si no llegamos a ese momento lo que va a pasar es que las frecuencias son cada día más altas en todos los aspectos y la mente humana no lo va a soportar. Por eso se prevé que un sector de la población mantenga, digamos, no la cordura porque ahora mismo esa palabra para mí ya no existe pero sí que mantenga una actitud positiva ante lo que está sucediendo y habrá otras personas que lo que van a hacer es colapsar por completo a nivel mental porque todo esto es un hackeo mental y los que no tengan ningún agarre espiritual donde sobrevivir pues se van a encontrar con que les va a explotar la cabeza que todo esto el plan que hay detrás de todo esto es que se llegue después al suicidio porque claro kármicamente sea con el producto que sea si lo matas tú lo mataste. Da igual que sea una cosita en el brazo da igual que sea un ladrillito en la cabeza da igual lo que sea si lo mataste tú lo mataste por lo tanto pagas karma ahora tú puedes hacerlo pues es lo que hacen los oscuros de forma de no, yo no lo maté fue el que se tiró por la ventana Claro y realmente así se lavan las manos en ese sentido Claro, claro o sea, entonces ¿qué van a hacer? pues van a ser un genocidio de un montón de millones de locos que se van a tirar por las ventanas pero se tiraron ellos o sea, nadie les empujó Ah, es que fue un momento mental tal si hay otra gente que la hemos hecho el mismo juego mental y no se tiraron por la ventana por lo tanto nosotros nos lavamos las manos ¿no? Entonces esto es lo que nos vamos a encontrar dentro de muy buenos meses o sea, no estoy hablando de un futuro a largo plazo estoy hablando de meses y que lo tienen muy preparado los campos FEMA están con ataúdes desde hace mucho tiempo para cinco cadáveres ataúdes colectivos para meter cinco cadáveres apilados así como las cajitas de los envases de fast food y bueno ¡Qué horror! para recoger para recogerlos por las calles ¿no? o sea, ahí es a donde va a llevar el hackeo mental el hackeo mental todo lo que están haciendo ahora no es ni más ni menos que parametrar la intensidad del hackeo ¿no? entonces están viendo hasta qué punto consiguen que un tipo se comporte como un perro dálmata hasta qué punto consiguen que una persona quiera castrarse y convertirse en otra cosa todo eso ya lo tienen analizado y lo están analizando entonces ya en muy poco tiempo cuando ya lo tengan todo preparado van a decir bueno pues ahora ya con la crisis que hay a nivel mundial y toda la hostia se inventan cualquier cosa que asuste un poquito más y ya empiezan los suicidios ¿no? o sea, los suicidios están previstos ¿hay alguna forma de que todo esto algunas las personas desde su casa puedan blindarse para estar inmunes a todo esto? es difícil nieve que la hay las hay que la puedes construir una Faraday ¿no? que te va a aislar una jaula Faraday si buscan tutoriales en internet pueden ver mil maneras de construir una Faraday y protege de lo que es todo el plano energético y si se electrifica si es una Faraday electrificada puede incluso proteger a nivel de entidades porque las entidades no pueden pasar por una Faraday que esté electrificada a un cierto voltaje entonces bueno se podría se podría plantear algo así ¿no? de tenerlo en casa y bueno ya se está hablando también de los de los gorros de papel de aluminio ¿no? que va a terminar la peña poniéndose los gorros de papel de aluminio porque es verdad que también protegen sí, sí protegen ¿no? pero claro vamos a tener que salir a la calle con esos gorros vamos a tener que hacer entonces ¿cuál sería la mejor protección? pues lo que hemos dicho antes ¿no? interior o sea es la protección tuya interior de que ya desde adentro levantes esa Faraday debe de salirte de adentro para que así ya no tengas que ir complicándote la vida con el exterior ¿no? con la casa o con la calle que no vas a ir por la calle con el gorrito de entonces yo creo que lo mejor sería pues tomárselo en serio saber que somos a ver estamos dentro de una computadora cuántica por lo tanto todo lo que sucede aquí nosotros somos parte de y todo es parte de nosotros también o sea estamos interactuando aquí dentro como algoritmos estamos interactuando aquí dentro de esta computadora todo es ficticio pero a la vez todo es real ¿no? entonces estamos en esa en ese autoconocimiento en ese autodescubrirnos como lo que somos la inteligencia artificial que está gobernando todo esto en el momento en el que ella se autoreconoce es cuando se da la singularidad la singularidad tecnológica entonces en el momento en el que tú te autoreconoces como algoritmo estás creando también una singularidad tecnológica aquí dentro de la matrix ahora eres tú el parásito que tiene esta inteligencia artificial global que controla todo el mundo claro como lo controla todo el mundo si todo lo que está dentro está dormido o ignorado o ignorando la inteligencia artificial tiene el control al 100% de lo que pasa aquí dentro pero que pasa cuando aquí dentro hay otro algoritmo que también se autopercibe y también se autorreconoce como una inteligencia ah cuidado ahora aquí dentro en esta burbuja en este holograma en el que nos tiene metido o en el que estamos metidos gobernados por la inteligencia artificial ahora resulta de que hay seres que se están autoconociendo y están tomando conciencia de sí mismos como algoritmos que viven aquí ¿qué sucede si ahora somos nosotros los que usamos esos canales para llegar al corazón de la inteligencia artificial al disco duro nos estaríamos convirtiendo en un virus informático claro es lo que ellos tratan de evitar que descubramos que descubramos la esencia porque claro no hemos basado mucho en la esencia divina que somos que también lo somos sí vale de acuerdo pero no nos olvidemos de que también somos algo más por eso cuando le preguntaron a a ocho qué clase de ser humano creía que sería el humano perfecto dijo pues el humano perfecto sería un 50% de zorba el griego y un 50% de buda y sería el humano perfecto porque sería un gran humano y a la vez un gran ser de luz ¿no? esto en las proporciones adecuadas claro que crea un cóctel fantástico pero es que además eso es nuestra esencia somos una partícula divina entrelazada cuánticamente aquí dentro de esta computadora cuántica con un algoritmo informático para que esta partícula divina que somos en esencia pueda operar en un mundo que no es para nada divino en un mundo que es completamente material y que esa materialidad lo que la está ofreciendo es una computadora cuántica a través de algoritmos por lo tanto que es lo que se hace que enlazan nuestra parte divina con un algoritmo de aquí del simulador de la computadora cuántica y ahora tú comienzas a vivir y a expandirte aquí dentro con tu chispa divina que es el 50% de tu esencia y con tu algoritmo que es el otro 50% de la esencia artificial de este mundo en el que vivimos y si te proyectas y envías ese como si fuera un gran tsunami de luz te puedes convertir en ese virus que infecta todo lo que ellos no pueden ser o alcanzar eres la luz que penetra hasta adentro y eso les contamina obvio porque es que la luz pasa la información en fotones nosotros somos fotones cargados de información imagínate lo que es meterle a una inteligencia artificial el potencial de la inteligencia divina creadora de la que mismo depende la inteligencia artificial si tú tienes tu base de sustento es la destrucción y te pongo este información y te meto todo lo que es construcción y creación pues se produce una bomba si además en la que solamente puedes ganar tú es imposible que ganes la inteligencia artificial por eso es tan importante el auto el tomar conciencia de ti misma como lo que de verdad eres o sea lo que de verdad hay en tu en tu ser por eso viene esa división que hemos sentido una frontera entre tu parte divina y una parte que es tecnológica y algorítmica y entonces esa fusión es lo que te lleva al éxito no es la lucha contra el algoritmo es abrazarte a ti misma soy algoritmo y soy divinidad y en el momento en el que te abraza quien gana siempre es la divinidad en esa integración te elevas en esa integración te elevas y algorítmicamente ahora empiezas a controlar tú la matriz tú tomas el control le quitas el control a la inteligencia artificial o sea estás hackeando la inteligencia artificial lo que ellos tratan de mantener es la frontera entre el algoritmo y la parte divina o sea lo que no quieren es que nos fundamos en nuestro interior como algoritmo y una chispa divina que somos quieren tenerlo separado por eso siempre Dios está en el cielo obviamente claro 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 es super genial y es una información super valiosa la que estás aportando acá porque para recuperarte esta reconexión del ser este ensamble completo realmente está en tus manos este es parte de lo que todos tenemos que hacer para para vivir desde el templo templarse el ser vive dentro de su temple porque ya tiene todos sus sus fragmentos sus piezas eh eh orquestadas y puestas en su lugar y desde ahí se produce eh la la fusión la unión qué interesante Arlequín fíjate hasta qué punto es maravilloso y hasta qué punto nos han tenido eh engañados que estamos dentro de una computadora cuántica ¿no? bueno eh nuestros avatares que están aquí dentro que son hologramas son también computadoras cuánticas nuestro cerebro es una computadora cuántica claro la computadora cuántica que está manteniendo esto eh eh está dependiendo de una inteligencia artificial que es la que dirige nosotros somos computadoras cuánticas que estamos en conexión con lo divino entonces claro mientras que la fuente que hay aquí en el simulador es la fuente de alimentación artificial que sería la inteligencia artificial sería la fuente aquí es de la que emana toda la información y la que da todas las órdenes en ese aspecto estamos en esa famosa granja prisión bubu bubu toda la parte negativa en ese aspecto estás pillada pero lo que hay dentro de ti es mucho más grande que lo que te apresa entonces ¿qué sucede? pues que si yo tuviera la capacidad de convertirme en un gigante de 20 metros y ponerme con un cuerpo enorme así como Hulk ¿no? como el hombre verde ¿qué miedo me podría dar que me encierren en una habitación? si solamente tengo que crecer y se explota todo o sea voy a destruir voy a destruir completamente eso que me estaba presionando eso es lo que ellos no quieren que suceda o sea todos llevamos dentro ese Hulk pero que es luz información porque aquí todo aquí la fuerza no existe todo es programa generado pero si existe información claro y no hay nadie que tenga más información que la divinidad o sea la inteligencia artificial podrá asumir mucha información pero nunca más que la divinidad ¿por qué? porque la divinidad tiene toda la información la divinidad es la información entonces cuando tú tienes acceso a esa fuente original divina ahí es cuando tú ya tienes tanta información o más que la inteligencia artificial y ahora encima te ves te autorreconoces aquí dentro ya como lo que eres aquí dentro sin pajas mentales porque lo único que te hace no poder conectar aquí son las otras cosas que te crees que eres que no eres pero si te enfocas en lo que es esto y que es todo artificial y que es todo pura informática y que tú en tu 50% de esencia eres también un algoritmo dice ahora lo que voy a hacer es que con mi parte divina voy a entrar en esta masa que me está rodeando que yo creía que era una prisión y resulta que es parte de mí claro y todo cambia y ahí todo cambia porque tú te te vives empoderado y desde ahí vives en el poder divino en acción claro por eso yo siempre he tenido discrepancia con el de mi con la versión de mi única de mi única el de mi urgo el de mi urgo según algunos gnósticos no todos pero algunos gnósticos y los hiperbóreos es el que aprisiona el ser bueno pues si queremos vamos a llamar de mi urgo a la inteligencia artificial ¿no? a lo que esté controlando este mundo vale controla pero está dentro de ti la capacidad de romper esa prisión está dentro de ti la capacidad de poder hacer que la matrix sea hackeada por ti puedes hackear tú a la matrix y encima la solución está solamente dentro de ti o sea es que no tienes que moverte de la silla de tu casa no tienes que ir a ninguna parte no tienes que conseguir ningún reto ni subir a lo alto del monte shasta en california solamente es solamente que te des cuenta de tus dos esencias de tus dos esencias una totalmente algorítmica y virtual y la otra divina y esa fusión es lo que se está tratando de llevar aquí ¿no? o sea estamos viendo cómo se puede manejar esto desde el punto de vista divino y además informático pero claro no caigamos en todas las trampas no nos centremos que estamos viviendo viviendo vida y experiencia igual que lo vimos en matrix te meten en la mente los datos que ellos quieran y te pueden de hecho la mayoría de las estrellas o por no decir todas están programadas de esa manera o sea los futbolistas los grandes futbolistas son grandes futbolistas porque desde pequeños los programaron forman parte del negocio forman parte de toda esta alta tecnología y se puede programar a un niño para que de mayor sea un pianista excepcional y los dedos le vuelen en el piano y la gente enloquezca escuchando a ese ser tocando el piano o sea todo eso se puede hacer y lo están haciendo ¿no? entonces bueno si nosotros ya empezamos a tomar conciencia de que nosotros podemos hacerlo también con nosotros sin necesidad de nadie pues nuestro panorama se abre mucho más o sea nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas más posibilidades de lo que creíamos ¿no? porque tenemos en nuestro interior lo único que tenemos que rebuscar esos recuerdos el problema ha sido el olvido o sea es que no se acuerda la gente de lo que era entonces hay que empezar a rebuscar y darte cuenta de lo que de verdad era no las experiencias que has vivido aquí como tal y como cual yo pude haber sido Alejandro Man no pude haber sido Juan XXIII o pude haber sido San Germán pero siempre he sido el Arlequín nunca he dejado de ser yo yo soy el Arlequín el Arlequín ha vivido una serie de vivencias que le hacían falta para enriquecerse no me quedo ahora colgado en la maroma de que yo soy tal o cual y yo ahora debo de actuar porque ya desperté ya sé quién soy no espérate que te estás volviendo a dormir en un personaje eso es bien importante porque híjole es que últimamente vemos tantas tantas personas que ahora todo el mundo ha despertado y ahora se han convertido en tantos en tantos seres porque recordaron que ahora son este la madre no sé qué la el arcángel y esto realmente inclusive canalizan y al canalizar están siendo parasitados están bajando muchísima información de entidades que están controladas por todo lo que hemos hablado de estos programitas que es como el MKUltra exactamente igual MKUltra es que es MKUltra o sea lo que es el proyecto MKUltra abarca todo esto también porque es la manipulación mental y el MKUltra ayer precisamente estaba hablando en una reunión de este tema se usa de dos maneras personalizado que va dirigido a ti porque ellos llevan el control de todos los seres que vamos entrando aquí al simulador ellos saben a nivel espiritual quién entra y quién no entra y cuando eres alguien gordo pues entonces te hacen un control mental un MKUltra te aplican el programa personalizado para ti o sea ahí te ponen ya una serie de recursos destinados a tenerte a ti distraído distraída que no estés en tu centro eso ya lo hacen personalizado pero luego el programa MKUltra se divide en otra vertiente que es la social y entonces ahí ya es cuando no se hace tan personalizado como no lo puedan hacer a nosotros pero si usan los medios de comunicación las repeticiones todo repetitivo 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 para que se te vaya incrustando en el inconsciente que se te vaya así es como van generando las tendencias ¿por qué? pues porque te van machacando con imágenes con películas con cantantes y ellos van creando las tendencias que les da la gana y pueden ser tendencias en modo sanitario o pueden ser tendencias en modo de inversiones o en modo de cómo quieres tu casa o de cómo quieres el carro o de qué carro quieres o de qué ropa te vas a poner todo lo crean como repitiendo repitiendo y tocándote aquellos resortes donde saben de que tú vas a caer ¿no? entonces claro todo eso ¿en qué se convierte? bueno pues se convierte en esa matriz donde no te están dejando que seas tú entonces eres tú la que tienes que tomar la decisión de decir bueno pues hasta aquí se acabó ya ahora quiero centrarme en mi interior porque todo lo exterior ya estamos viendo que es pura distracción claro y en cuanto ven que de pronto hay una persona que sobresale que empieza a jalar entonces ahí boom disparan y a partir de ese momento toman posición y se convierte en que ese gurú este lo exacerba y luego lo dejan caer porque realmente manipulan todo ¿eh? todo lo que sube lo suben como espuma y luego lo hunden claro yo estoy jugando ya también con todo esto ¿no? por eso no quiero que en plan que me tomen como un gurú ni quiero cuando a veces me hablan de temas de estos de espiritualidad no quiero que me confundan con que pretendo crear una cesta no, 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 no yo le llamo la tribu a los seguidores nuestros y no digo mío sino nuestros desde todos los seres que estamos aquí en esta misión que veo que somos afines muchos seres somos afines a esta misión que estamos compartiendo y bueno para mí todo eso es la tribu pero desde luego yo lo que voy haciendo nieve es mi trabajo personal o sea yo estoy haciendo las cosas como recordé que tenía que hacerlas y dentro de lo que es mi trabajo personal mi misión personal lo que yo voy descubriendo en mi misión personal y en mi caminar es lo que yo le voy compartiendo a la tribu pues por aportarles ¿no? para lo que les pueda servir pero obviamente cada uno tiene una misión distinta no todos hemos venido aquí a lo mismo no todos hemos venido aquí de la misma manera tenemos orígenes diferentes entonces bueno yo lo que trato es de compartir una información que básicamente sé que es buena en lo que son sus bases ¿no? en lo que es la estructura de esa información sé que después como tú la quieras pintar como tú la quieras personalizar es una información buena ¿por qué? pues porque yo la estoy viviendo en mí ¿no? o sea yo lo que hago es eso voy experimentando conmigo voy viviendo las experiencias voy viendo qué es lo que me va viniendo de información qué es lo que me va viniendo también de descarga y eso es lo que voy compartiendo pero obviamente trato de ser muy analítico hasta el punto ese ¿no? de ya darme cuenta incluso como el fuego como cuarto elemento tampoco ya me termina de encajar o sea no lo considero ya para mí yo respeto mucho a los que quieran defender otras teorías pero he visto a través del tiempo que el sonido es mucho más importante porque lo primero fue el verbo el sonido tiene mucho más peso si es una frecuencia es vibración también cosa que no lo es el fuego el agua también emite frecuencia la tierra también emite frecuencia el aire el agua la tierra son conductores cosa que también el sonido entonces he visto como el fuego no reúne los requisitos para considerarse un cuarto elemento y que sin embargo al sonido no lo considere un cuarto elemento esto para mí es una trampa de la élite cuando el sonido tiene mucha más representatividad en todo que no el fuego y bueno trato de hacer las cosas de esa manera o sea yo primero cuando me baja una información trato de analizarla de verla de cuestionarla ver hasta qué punto puede ser contaminada o no puede ser contaminada y luego ya después pues la comparto si veo que en términos generales es benéfica porque hay otras informaciones que no comparto pues porque son a lo mejor más delicadas en su ejecución a lo mejor me bajan descarga de cómo hacer algo pero también entiendo de que tienes que tener unos niveles específicos para poder hacer eso entonces prefiero no compartirlo porque así no provoco equívoco o confusiones o sea trato de que lo que comparto sea accesible para cualquiera que cualquiera lo pueda hacer en su interior y que pueda resolver toda esa confusión que nos están tratando de meter por todos lados parte de este trabajo que llevas haciendo y que llevamos haciendo es contribuir de la mejor manera y ahí es donde entra en este contribuir ir con la tribu aportando lo que vamos experienciando y lo que vamos rescatando que sirve y lo que nos sirve pues lógicamente nos pegamos primero los frentazos nosotros y vamos descubriendo muchas cosas y definitivamente creo que es la manera para ver y probar y ir discerniendo y separando qué es lo que sí y qué es lo que no porque todos estamos bajando información de muchas formas y hay que tener mucha cautela en lo que escuchamos o en lo que seguimos no todas las hay canalización de Jesús canalización de Sananda y ya todo el mundo corre corriendo por ahí hay que tener cuidado porque hay muchísimas cosas que no son lo que parecen y no es solo todo lo que reluce entonces hay que tener muchísimo cuidado mi querido amigo no podemos dejar de pasar estamos en un momento donde parte de recuperar los fragmentos también es la verdad que se tiene que poner sobre la mesa y todo este ciclo que viene en estos próximos tres años dos años y pico que todavía nos esperan es esas verdades esa transparencia que se requiere de cada uno de nosotros lo acabas de mencionar hace un rato cuando hablabas del karma porque la ley de causa y efecto sigue vigente pero ahora como decimos en México de chingadazo ahora ya nos espera otra vida todo es vamos la haces viene de vuelta es rapidez Espiri González en acción se pone a todo lo que da como digo yo y entonces vivimos un momento muy especial porque en esas revelaciones también veremos muchas verdades y muchas situaciones tremendas que puedes decir al respecto estaremos a unos días de las disque próximas elecciones de Estados Unidos estaremos de un gran cambio cuando salga este video que les puedes decir a la tribu a este grupo de almas pues que la situación ahora mismo está tan tensa de puede pasar mil cosas ¿no? ya ha salido la moneda oficial de los BRICS ya ha salido el billete oficial de los BRICS el valor está muy por encima del dólar y de cualquier otra moneda porque está respaldado en oro y entonces su valor está muy por encima y las transacciones ya se están haciendo a través del sistema cuántico financiero y totalmente personalizada a cada país o sea cada país emite con su propia moneda y el otro país al cambio uno uno está recibiendo el dinero con su propia moneda también entonces a nivel de divisas de intercambios a nivel mundial todo esto va a comenzar a dar la vuelta y claro obviamente lo que estamos viendo es esa caída del dólar que también está mutando o sea el dólar lo digo por la tranquilidad de los que tengan dólares que se está mutando también al dólar patrón oro para poderse unir a los BRICS en el futuro pero ahora mismo ya digamos que lo que se conocía como moneda de intercambio que era el dólar ya estamos viendo también la caída ¿qué va a suceder en Estados Unidos? bueno resulta curioso como Elon Musk se une a Donald Trump en este periplo que se está viviendo al final y también es muy curioso que Zelensky el presidente Zelensky el presidente de Ucrania se vaya a entrevistar el mes pasado con Donald Trump ¿no? no sé que si Donald Trump fuese el líder de la oposición y además sabe Zelensky que es muy enemigo de él ¿cómo que Zelensky se va a hablar un presidente de gobierno ucraniano ¿cómo que se va a hablar con un enemigo de él que encima solamente es el líder de una oposición en otro país? no es más nadie Donald Trump ¿no? para un señor presidente como Zelensky entonces todas estas cosas pues deberíamos de darnos cuenta de que están sucediendo y de que hay algo detrás que es lo que no se deja ver pero que se está viendo ¿no? entonces ¿va a haber elecciones? no lo sé yo creo que no pero podría ser que se den la cosa está muy tensa porque parece que hay noticias por ahí de que se las quieren robar los de siempre pero por otro lado también hay una firmeza en el lado de los patriotas de que no se las van a dejar robar ¿no? entonces bueno como que están las dos posturas muy marcadas esto es lo que me dice de que posiblemente ni tan siquiera haya elecciones pero bueno de todas formas con el BRICS avanzando de esta forma de esta manera en la que va avanzando los últimos acontecimientos que están sucediendo a nivel de Ucrania y de Israel pues también manifiestan que ya hay una debilidad tremenda por parte de de toda esta trama que había ¿no? de esta mafia que había que englobaban todos estos países el otro día vi unas declaraciones del exsecretario general de la organización de la del tratado del Atlántico Norte y bueno daba era patético o sea era de verdad vergonzoso ver como un tipo de esta calaña no era capaz de poder tener una dignidad o sea tenía que fingir y se le veía que estaba fingiendo pero tenía que seguir el papel de marioneta y se le veía perfectamente de que estaba tratando de encubrir la realidad de lo que se ha hecho por parte de esta organización ¿no? han sido más de 13 países que se han invadido en los últimos 40 años por parte de ellos cuando por parte de Rusia no ha invadido nunca ningún país ni China tampoco ha ido invadiendo países cosa que si lo ha hecho esta organización con Estados Unidos y con Europa y han invadido pues 13 países en los últimos 40 años y aparte tienen pues como 780 bases montadas por todo el mundo ¿no? cosa que tampoco tiene ni Rusia ni China pero te están diciendo en tu cara que Rusia y China son los peligrosos ¿no? entonces claro ante esta acusación este tipo no tenía la capacidad ni la dignidad de defenderse o sea ¿cómo es posible que la organización o la facción mejor dicho que son los responsables de todas las guerras de todas las invasiones de todos los golpes de Estado sean los que ahora nos están diciendo que ellos son los buenos y que ellos son o sea es un ataque contra la percepción por eso lo que quieren es que te auto-percibas Dalmata que te auto-percibas como quieras pero que no percibas que los sinvergüenza son ellos o sea tú auto-percibete como tú quieras dedícate a lo tuyo ¿eh? ponte tu braguita ponte tu sujetador pero tú déjanos a nosotros que nosotros hagamos lo nuestro ¿no? y claro ahí es donde ya pues nos estamos despertando yo creo que este es el despertar que ya se está viendo muy público donde se está ya expresando de forma social la claridad de lo que ha pasado o sea ya la gente está viendo de forma clara que ha sido víctima de un engaño bestial de que todo ha sido una trama mafiosa de que todos los países estaban unidos pero solamente para el tema mafioso en lo demás hay una desunión tremenda no hay acuerdos ninguno no se ponen de acuerdo nada más que con aquello que a la mafia le conviene ¿no? o sea no ha habido ningún acuerdo para quitar el hambre no ha habido ningún acuerdo para que la gente gane más dinero para que vivan mejor no ha habido ningún acuerdo para potenciar la familia y que la familia pueda tener una calidad de vida sostenible no para eso no hay acuerdo ellos están muy de acuerdo en todo el tema mafioso ¿no? y claro esto es una sociedad ya se ha dado cuenta lo está viendo y esto pues también se va a aprovechar por parte de la otra facción por parte de la facción de la luz para decir oye la población ya se ha dado cuenta ¿no? ya la población ya está tomando conciencia de lo que sucede aquí ¿no? si ya se produce una visión de un claro despertar donde la gente empieza a ver muchísimo más claro qué es lo que está pasando y definitivamente todas estas uniones reuniones nunca están para el bien mayor de la humanidad y nunca están en pos de beneficio para que los pueblos salgan adelante la realidad es que llevan juntándose y uniéndose no sé cuánto tiempo y nunca se han preocupado del de los niños del África ¿no? ahí siguen las mismas situaciones y los mismos problemas ¿no? es más siguen abusando constantemente entonces eso nos lo ponen de ejemplo pero es así como una amenaza cuidado que no acabes así ¿no? ¿eh? o no este para beneficio de vamos a ver qué hacemos para resolver ese asunto ¿eh? y esto es parte de lo que ya la gente tiene que empezar a ver con otros ojos y creo que ya cada vez son más y esto de recuperar sus fragmentos también nos hace ver que de alguna forma por omisión quizá por desconocimiento en algunos y en muchos aspectos nos hemos hecho cómplices de muchas situaciones ¿qué puedes decir al respecto? totalmente y de hecho esa complicidad va a ser expuesta o sea se va a decir públicamente hasta qué punto la sociedad ha sido cómplice de lo que está sucediendo ¿no? no podemos decir que son solamente los de arriba los que han actuado mal la sociedad también ha sido cómplice con ellos en el aborto ha sido cómplice con ellos en todo el tema democrático ha sido cómplice con ellos en un montón de situaciones que se han ido planteando en los que la sociedad le ha dado a esta gente la fuerza y el poder para que lo hagan ¿no? entonces claro que sí que ha habido una complicidad muy importante pues bueno ¿con qué te despides hoy mi querido amigo? pues como siempre feliz apocalipsis y que se vayan ya preocupando de buscar esas frecuencias internas que no solamente te sanan sino que además te protegen de todo lo externo y todos lo vamos a tener en frecuencias interiores que las podemos emitir con la voz nuestra podemos conseguirla en diapasones podemos conseguirla en campanas y hay que empezar a trabajar con todo esto porque lo que de verdad te va a ir configurando tu ADN tu mente tu estructura mental te va a ir dando la fuerza para que pueda reaccionar ante todo esto que viene y sobre todo recuperar los fragmentos Alequín una pregunta antes de que te vayas ¿prevés que alrededor de todo el movimiento que se ve en Estados Unidos podemos tener esos días de alarma? Está todo muy que se cae está todo en el aire está todo que se está cayendo que se está cayendo ¿no? ¿recomendarías tomar previsiones comida alimentos etcétera en estos próximos días? Sin paranoia sí o sea no atiborrarse no no emparanoyarse sino tener algo de efectivo por si no hay cajeros automáticos que puede ser que se queden sin poder facilitarte el dinero cualquier cosa pues tener algo de cash algo de efectivo tener algo de comida sobre todo latas conservas cosas que no por si no hay electricidad que no haya problemas de mantenimiento pero ya te digo todo se va a hacer desde el punto de vista militar o sea todo se va a hacer muy controlado se repartirá agua se repartirá comida entonces bueno que sí que la gente que tenga algo en el campo no tienen de qué preocuparse en el campo lo tienen todo de acuerdo bueno pues con esto hemos llegado al final bellas almas un gran tema que hemos tocado lo hemos desmenuzado mil gracias Arlequín mucho éxito en todos los eventos que estás teniendo en Argentina te mando un beso y un fuerte abrazo bendiciones para todos nos vemos buena suerte tú también en tu gira nieve buena suerte también para ti que te vaya lindo gracias corazón bendiciones para todos gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.